Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar el volumen en Need for Speed Unbound. Lo primero que tienes que hacer es pulsar en ajustes y accesibilidad y encontrar aquí sonido. Y aquí podemos configurar todo el sonido, por ejemplo volumen general, volumen de la música, de garaje, de eventos, podemos configurar todo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta formación no ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.